Hola amigos, bienvenidos. La flota estadounidense cerca de la costa rusa. Además de los buques de guerra, también se vieron una gran cantidad de aviones estratégicos y de combate cerca de la frontera con Estados Unidos, según informó el medio de comunicación Sohu. Según un artículo publicado por Sohu, Rusia envió al menos 50 buques de guerra a la costa de los Estados Unidos en 2020 y se vieron al menos 40 aviones estratégicos y de combate cerca del espacio aéreo de Estados Unidos. Según los analistas de Sohu, Rusia respondió a Estados Unidos con medidas tomadas por el propio Washington, demostrando su disposición a una presencia permanente de la armada rusa frente a las costas de Estados Unidos y la participación operativa de la aviación estratégica. Como se desprende del material presentado, las acciones del ejército ruso causan pánico en Washington, especialmente porque la aparición de barcos y aviones militares rusos es a menudo inesperada para el Pentágono. Sin mencionar el caso, cuando un submarino nuclear ruso ingresó al océano Atlántico rumbo a la costa estadounidense y de repente dejó de ser monitoreado por el ejército estadounidense, como informaron anteriormente las agencias informativas. También se informa que Ucrania transfiere en masa sus sistemas de misiles y sistemas de defensa aérea a la frontera con Crimea. Se ha informado que se vieron convoyes de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de misiles y sistemas de defensa aérea en varias zonas de la frontera entre Ucrania y Rusia. Se dice que estos últimos fueron trasladados aquí desde el oeste y el centro de Ucrania, lo que probablemente sea indicativo de nuevos intentos de crear tensiones en la frontera rusa. Se sabe que se ha desplegado un número bastante grande de sistemas de misiles antiaéreos en el área de la frontera entre Rusia y Ucrania de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su número exacto no se menciona. A juzgar por el personal que traslada a los complejos en esta región, podemos hablar de al menos seis sistemas de defensa aérea. Además, también se informa sobre la probable transferencia de sistemas de misiles ucranianos a la frontera rusa, lo que indica una nueva ola de tensión en la frontera de Ucrania y Crimea. Por el momento, no hay detalles del despliegue de los sistemas de defensa aérea ucranianos en la región. Sin embargo, aparentemente, el ejército ucraniano se está preparando para su uso, lo que, por cierto, no excluye nuevos ejercicios militares de provocación en relación con Rusia, el cual puede responder utilizando sus propios medios de supresión electrónica. Rusia, espionaje de Estados Unidos a Europa es solo la punta del iceberg. El gobierno ruso alerta que el escándalo recientemente revelado sobre complicidad de Estados Unidos y Dinamarca en espiar a líderes europeos es la punta del iceberg. En una entrevista concedida al canal Soloviev Live en la red social YouTube, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, se ha referido al escándalo recientemente revelado sobre la complicidad de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, y la inteligencia danesa para espiar a varios políticos de Europa. Pienso que es la punta del iceberg, ha declarado la vocera rusa, para luego agregar que para los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la situación es mucho más grave, ha subrayado. En esta misma línea, Zajarova ha señalado que, por esta razón, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg y otros líderes de la Unión Europea prefieren quedarse callados al respecto. Creo que ni siquiera saben lo que está pasando en su espacio, ha lamentado. La alta funcionaria rusa, denunciando la postura inmoral de Washington respecto a sus propios socios, ha destacado que el país norteamericano se ha excluido de cualquier sistema de coordenadas legales, pues son los supervisores de todos y de todo. Así mismo, ha añadido que, con el espionaje a los líderes europeos, como la canciller de Alemania, Angela Merkel, entre otras víctimas, quizá Estados Unidos haya decidido arrojar un hueso a sus socios vasallos, permitiéndoles no correlacionarse ellos mismos con las reglas, ha concluido. Las palabras de la vocera rusa se han producido después de que medios alemanes confirmaran que Dinamarca está involucrada en el espionaje estadounidense a Merkel en 2013. Dicha revelación ha generado una oleada de críticas a nivel internacional. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachando esta medida de inaceptable, ha exigido total claridad sobre el espionaje de Estados Unidos. Este proceder de Washington no se limita al caso de Merkel, pues, según los informes, durante varios años la Casa Blanca llevó a cabo espionajes masivos contra Francia, Suecia y Noruega. El ministro de Exteriores alemán llama a reforzar a la OTAN. Es necesario reforzar la estructura política de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Declaró el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Los desafíos autocráticos contra la alianza crecerán en la próxima década, por lo tanto, debemos continuar fortaleciendo los músculos políticos de la OTAN y cómo alianza seguir comprometidos con la democracia y fortalecernos estratégicamente, dijo Maas antes de una reunión con sus homólogos de la OTAN. Los ministros de Exteriores y de Defensa de los países miembros de la Alianza Atlántica celebran una videoconferencia durante la cual prevén debatir las acciones de la OTAN en Afganistán, el conflicto en Ucrania, la situación en Bielorrusia, así como la Iniciativa 2030 sobre el futuro del organismo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, remarcó antes que al evento de alto nivel asistirán solo los países aliados. Los socios Georgia y Ucrania no participarán. El diálogo con Rusia, Heiko Maas, aseguró que la OTAN está preparada para reanudar las conversaciones con Rusia. Tenemos la intención de dialogar y lo hemos sugerido, pero las llaves para mejorar las relaciones se encuentran obviamente en Moscú, dijo Maas.